Son 15 Un momento solo el 1 que... Mira, 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 pues sube, sube, sube Quedan 13 jugadas y ya tenemos 5 gritos A ver si repite 2 Los Scarders Uy, esta es buena Venga, venga, otro, otro Si hubiera dado otro, hubiera dado otros 15 jugadas, vale? 6, 5 6 pavos, esta bien Teniendo en cuenta que estoy jugando a 30 centimos nomas Queda un solo bono Que es este Gracias, gracias por este aplauso Gracias Muy moderna ya, muy moderna Cambiar la apuesta Vamos a cambiar de juego Este no jugamos Vamos a jugar este aquí Venga, vamos, vamos Mira A 5 centimos Venga Cuantos bonos... Ah, pues 10 bonos Venga Tened en cuenta que son 500 Tened en cuenta que son 500 Venga, otra vez, va Venga, va, va, va Ahí está, otra vez Vámonos Vámonos Ponos un spin Bueno, restante 16 Vámonos Son comodines No, no, no Sí, pero no paga nada 1,70 Lleva a pagar 1,70 La agulla que tienen que ir metida Venga, ahí va otra vez A veces 5 centimos suele pagar mucho por eso Para que te creas que la máquina está buena Y te subes luego a jugar arriba fuerte Y nada, no, no, no 9,70 Mucha agulla Mucho ruido y pocas nueces Ahora Ahí arriba 10 centimos Quedan 6 jugadas Venga, otra vez No Quedan 3 jugaditas Venga, vamos No, no, otra vez Nada Una jugada Última jugada No Ha pagado 3 euros No llega, no llega a 3 euros Ahí está jugando a 5 centimos, eh 3,50 Teniendo en cuenta que estamos con no 3,50 Dos 2,50 1,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,50 2,50 3,50 50 centímetros. A ver qué hacemos. Aquí son los libros igual, los libros de Rara. ¡Ay! Esto no tiene ganas de dar nada con esa mierda. Esto no nada. ¡Yipa! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Tiene que apagado! ¡Tiene que apagado! ¡Tiene que apagado la pódica, si bien, si bien! ¡Ya, si bien! ¡40 pavos redondos! Ya tenemos 100. Tenemos 100 pavos y nos vamos a salir ya. Espérate. Vamos a hacer la apuesta. A 10. En cuanto tengamos 100 pavos nos vamos a tomar bien tarajororas. ¡Vamos! 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 de 50 si pueden ser por favor 1 y 2 y hasta aquí hasta luego